La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, a celebrar la Santa Eucaristía. Acabamos de salir de las fiestas navideñas y entramos en el tiempo ordinario, hoy en su segundo domingo, la vida normal, también en el ámbito cristiano. Hoy todavía no iniciamos la lectura de Marcos. Cada año, en este segundo domingo, escuchamos el Evangelio de Juan, en unas páginas que vienen a ser como una prolongación de las manifestaciones del tiempo de Navidad y Epifanía. Atentos y muy dispuestos, comencemos esta celebración. De pie, recibimos al presbítero Giancarlo Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Mientras recorre la vida, nunca sobrestá. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad, y la fe de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos la Santa Misa de este domingo, Día del Señor, Día del Descanso, de la Santidad, para nosotros los cristianos. También en Venezuela, celebramos el Día de la Divina Pastora de Almas, allá en el Estado Lara, en Barquisimeto. Pedimos también que esta manifestación de fe, sea también un momento para unirnos como venezolanos, para unirnos también como hermanos. Pedimos por la conversión de José Leonardo Rincón, Gleivis y Coromoto Gil, por el descanso eterno del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl, Fray Néstor Rivera, Carlos Horacio Ruiz, Pablo Alcántara, María Otilia Pernilla, Audelina Gambia. En sus dos años de su partida, le encuentro con el Señor por todas las almas que necesitan de nuestra oración. Queremos pedir de manera especial hoy por la familia Mendoza Guzmán, quienes han preparado esta celebración eucarística en honor a Nuestra Señora de la Divina Pastora, que al final de la Santa Misa estaremos realizando algunos sorteos también de estas hermosas imágenes de Nuestra Señora de la Divina Pastora. Les bendecimos a ellos, a la familia Mendoza Guzmán. Pedimos a Dios que les siga manteniendo en la fe, en la unidad y en el amor. Y también felicitamos a María José Vanegas León, esta niña que cumple seis años de su bautismo. Está con nosotros también aquí en el coro. Pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, ya ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Y glorificamos a la Trinidad cantando todos juntos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios. En el cielo, en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios, en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios, en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros Gloria a Dios, en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad Porque eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo, Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria, de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria, de Dios Padre Gloria a Dios, en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad Gloria a Dios, en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad Oremos Dios de todopoderoso y eterno, que con amor gobiernas los cielos y la tierra Escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo Y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Hermanos, les invito a comulgar con la palabra de Dios Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir Las lecturas de este domingo podrían resumirse en dos palabras Llamada y seguimiento Dios llama a Samuel y Jesús a sus discípulos En ambos casos aparece un personaje que indica la identidad del que llama Elí Sabe que se trata de Dios y Juan Bautista indica quién es Jesús El Salmo y Pablo dan pistas de por dónde ha de venir la respuesta a esa llamada El ofrecimiento de la propia vida Dispongamos nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar esta palabra Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya Dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios El Señor llamó a Samuel y éste le respondió Aquí estoy Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí Yo no te he llamado Vuelve a acostarte Samuel se fue a acostar Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó Fue a donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí No te he llamado hijo mío Vuelve a acostarte Aún no conocía a Samuel al Señor Pues la palabra del Señor no le había sido revelada Por tercera vez llamó el Señor a Samuel Este se levantó Fue a donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien lo llamaba al joven Y dijo a Samuel Ve a acostarte Y si te llama alguien responde Habla Señor Tu siervo te escucha Y Samuel se fue a acostarte De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes Samuel, Samuel Samuel, Samuel Este respondió Habla Señor Tu siervo te escucha Samuel creció Y el Señor estaba con él Y todo lo que el Señor le decía Se cumplía Palabra de Dios Te alabamos el Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Esperé en el Señor con gran confianza Él se inclinó Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias Él me puso en la boca un canto nuevo Un himno a nuestro Dios Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Sacrificios y ofrendas no quisiste Abriste en cambio mis oídos a tu voz No exigiste holocaustos por la culpa Así que dije Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad En tus libros se me ordena hacer tu voluntad Esto es Señor Lo que deseo Tu ley en medio de mi corazón Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad He anunciado tu justicia En la gran asamblea No he cerrado mis labios Tú lo sabes Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Lectura de la primera carta Del apóstol San Paulo a los Corintios Hermanos El cuerpo no es para fornicar Sino para servir al Señor Y el Señor para santificar el cuerpo Dios resucitó al Señor Y nos resucitará también a nosotros Con su poder No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él Huyan por tanto de la fornicación Cualquier otro pecado que cometa a una persona Queda fuera de su cuerpo Pero el que fornica Peca contra su propio cuerpo O es que no saben ustedes Que su cuerpo es templo del Espíritu Santo Que han recibido de Dios Y habita en ustedes No son ustedes sus propios dueños Porque Dios los ha comprado A un precio muy caro Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo Palabra de Dios Que alabamos el Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos Y fijando los ojos en Jesús que pasaba dijo Este es el Cordero de Dios Los discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestaron ¿Dónde vives maestro? ¿Dónde vives Rabí? Rabí significa maestro Él les dijo vengan a ver Fueron pues y vieron donde vivía y se quedaron con él ese día Eran como las cuatro de la tarde Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los dos Que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano, el Simón Y le dijo Hemos encontrado al Mesías Que quiere decir el ungido Lo llevó a donde estaba Jesús Y este fijando en él la mirada le dijo Tú eres el Simón, hijo de Juan Tú te llamarás el que faz Que significa Pedro Es decir, roca Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Meditamos en la Palabra de Dios Que es viva y eficaz Y es más eficaz Cuando prestamos atención a la Palabra de Dios Cuando comulgamos con ella Con muchísima atención Y disposición del corazón Mucha gente piensa que los sacerdotes Se pueden distraer o molestar Lo digo de forma personal Cuando estamos en el altar o en el lambón Cuando los niños lloran Y entonces entran como en crisis Porque los que están a su alrededor Empiezan a mirarlo mal Y como que no Como que Personalmente yo me distraigo más Cuando la gente está distraída Pasa un perro y Pasa entra una persona y Pasa una mosca y Y entonces se fija Ay miren, miren lo que le da Hay que cortarle Yo creo que hay que cortarle esas cosas Ahí que están Y entonces se van Hay que comulgar Primero hay que comulgar Con la Palabra de Dios Muchos se afanan Y es importante Claro que si No le quito la importancia De comulgar sacramentalmente Pero lo que Primero que tenemos que hacer Es comulgar Con la Palabra Entonces ¿Cómo va a dar fruto Esta Palabra? Yo sé que ustedes no Ustedes están Comulgando diariamente con ella Por eso pidan conmigo Y clamemos al Espíritu Santo Para que fructifique nosotros Los dones que hemos recibido Y la Palabra que hemos escuchado Digan conmigo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Encienden ellos El fuego de tu amor Envía a tu Espíritu De sabiduría De inteligencia De ciencia De fortaleza De piedad De consejo De temor de Dios Y se renovará La fase de la tierra Amén Bueno el Evangelio Que escuchamos En el día de hoy De San Juan Capítulo 1 Versículos 35 Al 42 Yo tengo la No sé si le sucedió A todo el mundo Tengo la hojita De domingo torcida Si la tienen así Yo estaba Creo que fue un error De imprenta No de los responsables Sino de la imprenta Más nada Entonces Escuchamos en el Evangelio De San Juan Capítulo 1 Versículos del 35 Al 42 Que Juan el Bautista Señala Quien es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Y vemos también la importancia Para que otras personas Conozcan de Dios Tenemos que ayudarles O sea Tenemos que Decirle Oye este es Dios Y por eso En nuestros inicios Nuestros papás Nuestros abuelos Nuestros hermanos mayores Pues como que nos van indicando ¿No? Cuál es el camino de la fe Y luego dentro de la catequesis Nosotros encontramos Que tenemos que memorizar Y es muy importante Memorizar Los mandamientos A las obras de misericordia Y las oraciones principales Para nuestro camino De formación Pero siempre necesitamos Una persona Como que nos indiquen Oye ese es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo El que nos da la salvación El que nos da la sanación Y le pasó Hoy Escuchamos en el libro De Samuel Que Samuel No sabía distinguir La palabra del Señor En otras traducciones Dice que No era muy común Que Dios Hablara a la gente Para ese tiempo No era común Por eso Samuel No sabía distinguir Entre la voz de Dios Y la voz de Elí Que era el sacerdote Quien estaba encargado De Samuel Que les invito a leer Esta hermosa historia Que está en primera Samuel Que es bellísima también Samuel no sabía distinguir Que era Quien era el que lo estaba llamando Entonces Elí Es en la tercera vez Que cae en la cuenta Y dice Oye es Dios Quien está llamando a Samuel Y Elí Le dice Como debe responder Se han fijado Que siempre necesitamos En nuestra vida Alguien que nos indique El camino de Dios Y nosotros lo hemos encontrado Yo lo encontré En mi camino también Hacia el sacerdocio Que no sabía distinguir Si Dios me estaba llamando A esto O no Y a medida que va avanzando El tiempo Pues uno va encontrando Con mayor fuerza Esa respuesta Pero siempre vamos a necesitar Una persona Que nos indique Un sacerdote Un religioso Una religiosa Uno de nuestros familiares Que nos muestre Al Dios verdadero No al Dios Ese de los brujos Recele de rodilla En sangrenta Y ponga de cabeza Para abajo A San Antonio Para que le llegue un marido Porque ya se le va a ir el tren Eso está más unido A la superstición Que a la misma cosa de Dios Ponga una sábila Y haga que el Padre Se la bendiga Con cuatro cruces Y le echa sal Exorcizada Para que Está afuera O sea ¿Quién nos va a indicar El verdadero Dios? Pues señores Aquellos quienes cumplen La voluntad de Dios Los que dicen Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Y esas personas Necesitan tomar micrófonos Aprovechar los medios De comunicación En sus casas También denunciar Y decir Oye lo que estás haciendo No es correcto Y hoy Y hoy el apóstol Pablo Nos ilumina Nos dice la palabra Que el cuerpo No es para fornicar O sea Para tener Y perdón Para quienes Nos escuchan por la radio Tener chaca chaca Por ahí libremente Y entonces Porque está en mi cuerpo Y entonces yo tengo Que experimentar Y que Y sucede Muchas veces Que Se acercan A la comunión Pero porque No está formada Su conciencia Y han pasado Toda su vida Fornicando Toda su vida De forma libre Porque hay que Experimentar Porque no me puedo Aguantar Porque ese Deseo que Eso no es Una Necesidad Fisiológica Necesidad Fisiológica Decir al baño Tomar agua Comer Socializar Eso es Una necesidad Fisiológica Dice el apóstol Pablo El cuerpo No es para fornicar Y era porque Algo estaba sucediendo Allí en esa comunidad De Corinto Y dijo Vamos a denunciarlo Y yo les he propuesto Les he propuesto También a aquellas personas Quienes Viven en una situación Que oye Que vivan como hermanos No Y se asustan Y se corren Y se van Así como he encontrado Personas que dicen Vamos a asumir nuestra vida Como cristianos Y vamos a lucharle Dios nos va a bendecir Pero no podemos Estar Adorando al cuerpo Y a sus casas Y después a Dios No Eso no comulca Como una persona Que le canta Al mundo Y Licor para arriba Para abajo Propicia Eventos De estos Y después Vienes A eso No hay comunión Estás Desligado De eso Se puede luchar Conozco jóvenes Aquí en el Táchira Que han apostado Por eso Que han apostado Por una vida De castidad Una vida De santidad Una vida De espera Porque saben Que eso Es hacia el matrimonio Pero entonces Como dice Pablo También En el libro En la carta A los romanos ¿Cómo van a creer Entonces Y cómo van a entender Si no hay nadie Que les predique Si los sacerdotes Suavizan la cosa Como para que No se me pongan bravos Y no se me vayan Y el próximo domingo Solamente me venga Cinco personas Porque les O en la casa Suavizan La cosa Para que el muchacho No se nos enoje No tenemos Hay que denunciar Tenemos que decir Que nuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Y con este mismo cuerpo Dice Pablo Vamos a resucitar Entonces Señores Al entender eso Hablo hoy De la fornicación Porque Pablo Nos ilumina Pero al igual Como los robos Los negocios sucios El estar hablando Mal de los demás Y malponiéndolo Quitándole su fama Y después Pues te acercan La comunión Eso rompe La comunión Al entender La palabra de Dios Al entender Sus mandamientos Y lo que quiere el Señor Podemos decir A viva voz Aquí estoy Señor Para hacer Tu voluntad Cuando entienda Y asuma Todo esto Voy a decir Con mayor certeza Y seguridad Aquí estoy Señor Para hacer Tu voluntad Porque conozco Tus mandamientos Conozco Tus designios Y lo que quieres Para mí No es un yugo fuerte Sino suave y ligero Para poder Vivir eternamente Contigo Amén Con esta certeza Y seguridad Que Dios Nos indica Cuál es su voluntad Nos colocamos De pie Para profesar Nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A de venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los creados En la resurrección De la carne Y en la vida Eterna Amén Hermanos Cristo sale A nuestro encuentro Y nos invita A seguirlo Con libertad Oremos al Padre Para que su invitación Sea acogida En el mundo entero Decimos todos Escúchanos Señor Escúchanos Señor Para que la fuerza De Dios Se manifieste En los que anuncian El Evangelio Roguemos al Señor Escúchanos Señor Para que el Papa Obispo Sacerdotes Y misioneros Permanezcan Disponibles Al Señor En el servicio A sus hermanos Roguemos al Señor Escúchanos Señor Para que la llamada Del Señor A promover La justicia Y la paz Encuentre una respuesta Eficaz En los que gobiernan Las naciones Roguemos al Señor Escúchanos Señor Para que cuantos Viven esclavizados Por sus pasiones Descubran la presencia De Dios En su vida Y se dejen guiar Por su espíritu Roguemos al Señor Escúchanos Señor Para que el Señor Visite Con su paz Y amor A los que están En guerra A los agonizantes Y a los que llaman A su seguimiento Roguemos al Señor Escúchanos Señor Para que estando Con Jesús Nos dejemos Alimentar Instruir Y enviar Por la fuerza De su amor Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Escucha Padre De bondad De todas las intenciones Que están En lo profundo De nuestro corazón Acógelas En tu infinita Misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Con el pan Y el vino Que presentamos Ante el altar De Señor Presentamos Nuestras vidas Y nuestras ofrendas Hoy queremos Sombre ser El Señor Nuestros hermanos Y nuestra Nuestra vida En tu momento Nuestra esperanza Nuestros anhelos Nuestra vida Para ti Acértanos A Padre ¡Suscríbete al canal! 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 eterna y cantar de tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hermanos en jesús también nos ha indicado el camino hacia nuestro padre nuestro padre en común por eso podemos decir con confianza la oración que jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros de tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros se perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes de caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor con senos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo todos señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas es por los siglos es de los siglos la paz desde el señor esté con todos ustedes si tienen paz en su corazón se la pueden dar a sus hermanos sí y y y y y y y y El pecado del mundo es piedad, con el reloj de Dios que quita ser pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios que quita ser pecado del mundo, danos la paz, 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 y aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor, todos juntos, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, como el Nicoma, esto es mi cuerpo que ha sido entregado, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. En la familia de todos los cristianos, Cristo quiere unirnos en la fe y en el amor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. 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 Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, milagro de amor. la presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, la presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, la presencia del Señor. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, empleárame, agua del costado de Cristo, lámame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús. Óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme y no permitas serme aparte de ti. Te dedico, perfiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mandame a ti. Para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía. Por llamarnos a la fe, por llamarnos siempre a la santidad. Por los alimentos que llegan a nuestra casa, por el calor de hogar que recibimos. Por esto y por muchas cosas más, les decimos, gracias Señor, gracias. Oremos. Infúndenos el Señor, el espíritu de tu caridad, para que alimentados del mismo pan del cielo, permanezcamos siempre unidos por el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Responso final por nuestros hermanos y difuntos. Se concede el Señor, su eterno descanso. Y para ellos la luz. Descansen en paz. Amén. Concédele, Señor, su eterno descanso. Y para ellos la luz. Descansen en paz. Amén. Concédele, Señor, su eterno descanso. Y para ellos la luz. Descansen en paz. Amén. Que el alma de todos los fieles difuntos, de manera especial, Stephen, Raúl, Néstor, Carlos, Pablo, María Utilia, Odelina, Edgar Francisco, María Duque, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Antes de dar unos avisos, quiero llamar la atención y me he preguntado a lo largo de estos días, ¿qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando a la humanidad? Estamos viendo guerras en todas partes, entre Rusia y Ucrania, entre Palestina e Israel. Ahora con estos ataques terroristas en Ecuador, la incertidumbre que se puede vivir en Venezuela y en otros países de América Latina. ¿Qué nos está pasando? Necesitamos pedir paz, pero no solamente pedir paz, sino también ser actores de paz. Y empieza por nuestras familias, cuando en nuestras casas siempre está esa guerrilla constante, desde la mañana hasta la noche. Ese corazón que se va de la casa empieza a generar guerra también en otros lugares y hogares cuando se conforman otras familias. Necesitamos ser actores de paz. El Papa Francisco nos está haciendo este llamamiento y no podemos quedarnos en silencio. Necesitamos pedir paz y ser actores de paz. Que el Señor nos conceda siempre un corazón de tranquilidad, un corazón pacífico, que nos ayude a no ser reactivos, sino ser actores de paz y justicia. Amén. Hermanos, y queremos agradecerle de manera especial a la familia Mendoza Guzmán, que se encuentra con nosotros. Queremos rendirle un fuerte aplauso por organizar esta noche tan especial. En honor a la Divina Pastora, ellos son también unos devotos que año tras año van hacia esta visita en Barquisimeto. Hoy han querido realizar este homenaje especial a la Divina Pastora acá en el Táchira. Y por eso va a tener lugar al final de la Eucaristía, aquí afuera, por favor no se vayan, porque tenemos la oración a la Divina Pastora. Y detrás de esta oración hay un número en el que con él podrán participar en la rifa de algunas de estas dos imágenes de nuestra Virgencita, bajo la vocación de la Divina Pastora. Oramos todos juntos a la Divina Pastora de Almas, diciendo todos. Oh Medianera Nuestra María, bajo la vocación de Divina Pastora, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, intercede por nosotros ante Jesucristo, tu Hijo, para que me conceda la gracia que en este momento pido con fe y humildad desde el corazón. Así como los bienaventurados están en tu presencia, porque cuando vinieron siguieron los pasos desde Cristo, camino, verdad y vida. Obra de mí como instrumento de tus manos, y que yo como María, la Madre del Buen Pastor, pueda con tu ayuda aborrecer el pecado significado en el odio, la soberbia, la envidia y cuantos de cosas que ofendan a Dios y al prójimo. Que yo pueda y con tu ayuda vivir de fe, esperanza y caridad, reflejado en el amor a Dios y a mi prójimo. Amén. También ellos han preparado un pequeño compartir, así que no nos vayan a dejar ni los refrescos ni las tortas. No se vayan a ir. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A hacer siempre la voluntad de Dios, pueden ir en paz. Feliz domingo, feliz noche, feliz semana para todos. Feliz domingo, feliz noche, feliz semana para todos. Amén. 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 Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. La celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María del Jerusalén. ¡Suscríbete al canal!